Bueno, viste que se cumplieron 100 años, 100 años de la radio. Hace 100 años, allá por el mes de agosto del año 20, había un, creo que era un médico, llamado Susini de apellido, que era titular de la Sociedad de Radio Argentina, y pusieron desde la terraza del Teatro Coliseo, ¿sabés dónde está el Coliseo, no? Ahí en la calle de Marcelo Tealvear, cerca de Cerrito, entre Cerrito y Libertad, pusieron al aire una ópera, la ópera Parsifal, de Wagner. Esa fue la primera emisión. Y eran varios, varias personas, había un tal Guerrico, otra persona de apellido Mujica, Luis Romero, y otra persona de apellido Gómez, conocidos como los locos de la azotea. Bueno, un acontecimiento histórico, ya pasaron 100 años del nacimiento de la radio. ¿Sabés qué? Me di cuenta cuando buscaba este dato preciso, porque no lo puedo recordar todo de memoria, me di cuenta que mi viejo, mi papá, Pedro Alberto, nació en el año 20. Dijo, mira vos, mi viejo nació en el mismo año que nacía la radio. Bueno, después te imaginarás lo que pasó, ¿no? Las primeras emisoras, la época de oro del tango y de la música, la música clásica, la música de cámara, las estaciones de radio que tenían, todas tenían su sala para que los músicos tocaran. Algunas incluso tenían una suerte de auditorio donde vos veías el programa y además escuchabas la orquesta. Después vinieron, bueno, todos los grandes de la radio, ¿no? Que todos conocemos, que algunos me gustaría recordar. Y me gustaría contártelo, en realidad, casi en primera persona. Por supuesto que yo nací en el 62, hubo parte de toda esta historia que no la viví. Pero sí recuerdo, cuando era chico, que en mi casa se escuchaba radio. Creo que el programa que ponían era uno de Magdalena Ruiz Iñazú. Hasta me animaría a decir que me acuerdo que una de las cortinas que usaban era un tema de Santana. No sé si era Oye Cómo Va o Samba Pa Ti, alguno de esos dos era. Bueno, tal vez un poco antes, de niño, ya había descubierto los discos aquellos de María Elena Walsh y algunas otras músicas que andaban por ahí. La tele en blanco y negro. Me acuerdo de un aviso un aviso en la radio que no sé por qué me quedó siempre en la memoria, de un tipo que se llamaba Víctor Dapiche. Víctor Dapiche y asociados. Creo que era un tipo que hacía, estaba en el negocio ganadero, en todo el tema, viste, del mercado de Liniers. Y decía, auspicia Víctor Dapiche. Yo no entendía nada, era un pibe de, qué sé yo, 10 años, ponele. La radio fue Antonio Carrizo, Héctor Larrea, que todavía sigue haciendo radio, Cacho Fontana, Nelly Trenti. ¿Te acordás de Nelly Trenti? ¿Te acordás de Nora Perlé? La voz de Nora Perlé, una maravilla. Después vino la época de Badía, que hacían un programa con Graciela Mancuso. Creo que era el programa de las zapatillas Flecha. La época de Marico Pinocho, Juan Carlos Marico Pinocho, que después estuvo en la tele. Me acuerdo, por ejemplo, de una voz femenina muy bonita, que era la de Julia Gowland, Julia Gowland, que también hacía un programa con un tal Rodari. Rodari. No me acuerdo el nombre de Rodari. La radio me acompañó siempre, incluso en Malvinas, escuchábamos Radio Colonia y Radio Carve. Mirá vos. Un poco antes, de adolescente, ya en plan rockero, habíamos descubierto a Almendra, a Manal, a Papo, la música de Luis Alberto, Color Humano. Todo eso, había un programa de radio de Omar Cerasuolo, que se llamaba El Tren Fantasma. Una cosa de locos. El Tren Fantasma era un programa de avanzada, un programa donde se sucedían audios y aparecían voces de actores y músicas y aparecían bandas que acá eran prácticamente desconocidas. Y al poco tiempo, también, una de las grandes voces de la radio que hoy sigue trabajando, creo que está como jefe ahí de la parte de radio de la Universidad de Belgrano, el gran Luis Garibotti. Una gran voz, Luis Garibotti. Después me acuerdo de Carlos de la Rúa, El Loco de la Colina. ¿Te acordás de El Loco de la Colina? Quizá algunos de ustedes lo escuchaban, El Loco de la Colina. Ahí alguien me escribió Carlos Rodari. Claro que sí, era Carlos Rodari. Después vino la época de Alfonsín, donde empezaron a aparecer radios, las mal llamadas radios truchas o radios comunitarias que todos querían tener una radio en distintos barrios, en los municipios de la provincia de Buenos Aires, en el conurbano. La época que nace La Roca en Pop, Radio Bangkok, con Lalo Mir, con Pergolini, con De La Puente, con Douglas Vinci. Al mismo tiempo tenías a un tipo como Fernando Bravo que ya era conocido, ya Dolina también hacía sus programas inolvidables, Alejandro Dolina, un gran artista radial. También me acuerdo de un programa que se daba por Radio Belgrano. ¿Te acordás de Radio Belgrano? Estaba ahí en la calle Uruguay, entre Arenales y Juncal, y había un programa maravilloso que se llamaba Sueños de una noche de Belgrano. Jugando un poco, ¿no? Con el nombre de la obra de Shakespeare. Sueños de una noche de Belgrano que increíblemente era co-conducido por Jorge Dorio y Caparrós que hoy están tan lejos uno del otro, ¿no? Bueno, por las cuestiones de la política, ideológicas y demás. ¿Cuántos artistas? Y el último, por supuesto que no me puedo olvidar nunca, el último fenómeno de la radio, el último grande de la radio, el que nos hizo reír, llorar, emocionarnos, el grandísimo Fernando Peña. Qué grande Fernando Peña. Si vos sos fanático del deporte me vas a decir ¡Y! Pero te olvidaste de Víctor Hugo Morales. Sí, claro que sí. Vamos a nombrarlo. ¿Te olvidaste de Fioravanti? No, ¿cómo me voy a olvidar? Del Gordo Muñoz, de González Rouco, de Carlos Leñani. Hay un montón, en el ámbito del deporte hay un montón. Ahí alguien me escribe Julio Lagos, qué maravilla Julio Lagos. ¿Cuánto hace que la radio nos acompañe? Es maravillosa la radio. me acuerdo que un día allá por los años ochenta yo me había hecho oyente habitual de un programa de una de un programa de FM La Tribu que está ahí por la calle Lambaré a unas cuadras de corrientes y llamaba prácticamente todos los días a un hermoso programa que se llamaba Caballito de Batalla hecho por Damián Valls y Gustavo Mazó. Gustavo Mazó es un actor que ha trabajado también, lo he visto en la tele, en Polka, trabajando en algunas series y nos hicimos medio amigos y me dice ¿por qué no haces el curso de guión? había un curso de guión y de formatos de radio y me anoté y lo hice la cuestión es que todo lo que me explicaban en el curso yo en realidad lo sabía lo sabía por haber sido oyente de radio de tantos años todo tal vez yo no sabía los nombres pero entendía perfectamente la estructura de la radio y cómo era este juego maravilloso de la imaginación la imaginación estos días te voy a decir la verdad sentí un poco de envidia porque medios importantes de radio o de televisión pudieron invitar a a la Rea lo pudieron invitar a Lalo Mir que viniera a hablar un rato a Bobby Flores a un Fernando Bravo bueno nosotros tal vez somos más pequeños no pudimos o tal vez tal vez estamos intentando hacer algo diferente ¿por qué no? pero a todos ellos los reconocemos les agradecemos y de alguna manera los queremos ¿viste lo que tiene la radio? de pronto escuchás a un tipo durante meses durante años y es como si fuera tu amigo aunque nunca lo hayas visto en persona aunque no sepas qué olor tiene ni cómo es su aspecto en realidad ni nunca le pudiste dar la mano o un abrazo sentís que es como un amigo a la distancia compartiste tantas tardes tantas mañanas o quizá un montón de noches escuchando ese programa esa voz esa voz que te cautiva que te transmite que te emociona que hasta vos sentís que el tipo sabe lo que a vos te pasa porque a veces ocurre que estás escuchando un programa y el locutor o la persona que conduce dice algo y decís me está hablando a mí me está hablando a mí cómo puede ser que sepa lo que me pasa me acuerdo de los programas de de mesa te acordás de los programas de mesa que hacían una suerte de radioteatros maravillosos te acordás de Ginsburg Jorge Ginsburg los programas que armaba eran una maravilla armaba equipos programas divertidos donde mezclaba la información con cosas de actualidad con temas vinculados al turismo o aparecía un tipo que había salvado un animal o un taxista que había encontrado un bolso lleno de plata qué maravilla seguramente en este pequeño homenaje que estoy intentando hacerle a la radio me estoy olvidando de un montón de nombres claro que sí pero para ellos un gran abrazo y gracias gracias por la radio la radio yo creo que no va a morir nunca siempre va a estar la radio siempre vamos a tener una radio cerca porque no hay nada más divertido no hay nada más eficaz para el alma que escuchar una persona que hable una persona que diga algo y si puede ser con un poquito de música esto que van a escuchar ahora además de la guitarra de Salinas y después aparece Luis Alberto es el audio de un oyente al cual le agradezco muchísimo este homenaje gracias gracias Carlos gracias de verdad la radio la radio te acompaña te informa te entretiene y la audiencia se compromete con lo que escucha prefiere informarse con la cadencia de manera más cercana con frases cortas de palabras contundentes y una voz que te sorprende alguien que te acompaña y constantemente conquista algo que ninguna playlist reemplazaría la radio es poesía amable y generosa que siempre le pone el color a tu día que hace más llevadera tu vida y que te sorprende con cada página encendida de una sorpresiva melodía esa es la radio de ayer del futuro de nuestros días la radio con su trabajo y palabras llena de contenido al ciudadano como no hacerle un homenaje a la radio si es la compañera de hace 100 años que nunca te falla gracias carlongo un abrazo tardé de mi vida cuando me amas voy al cielo descalzo con tu boca que promoción y cuando vuelvo soy tu frase digo y respiro con tu propia voz y aparece tu piel y ya no temo quedar en un mundo sin luz tan cerca de ti y me dejo llevar y me dejo llevar la distancia ya no podrá una brisa me despierta y veo el valle de tu cuerpo y abro las puertas del tiempo del paso del que me hablas en silencio y aparece tu piel y ya no temo quedar en un mundo sin luz tan cerca de ti y aparece tu piel y aparece tu piel solo quiero dejarme ir en procura de ti ya no temo quedar en un mundo sin luz con el bien de tu piel y te veo reír y te veo reír solo quiero dejarme ir y me siento volar y me siento volar y aparece tu piel como perna mar en procura de ti ya no temo quedar en un mundo sin luz con el bien de tu piel y te presiento llegar y te veo feliz y nos espera la eternidad y te veo leo Gracias por ver el video.